Vamos a mover al ganado en la sierra, cosa que no es nada fácil, allí en la ganadería de Reserva Tauro. Hoy estamos aquí en Reserva Tauro, en Ronda, Reserva de la Biosfera, en un sitio realmente paradisíaco, fantástico, y fijaos qué instalaciones tan bonitas, donde el toro es el auténtico y verdadero protagonista. Hoy vamos a hacer una labor muy importante, una vaca que tiene muchos años, le ha crecido mucho el cuerno, pero hacia adentro, así que se le puede clavar en la cara. Hay que apartar a la vaca y cortarle ese trozo de cuerno para que no le haga daño. Vamos a ver cómo se hace todo para que los animales se comporten bien y no haya ningún problema. Rafa, buenos días. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Oye, cada vez está más bonito Reserva Tauro, ¿eh? Bueno, poco a poco vamos consiguiendo consolidar la idea de la arquitectura andaluza, poder transmitírsela a todos los que vienen, todas esas bondades de tantos años de tradición que tiene la arquitectura en nuestra tierra. Y aquí está este pórtico, ¿no? Caritas, Caritas, ¿no? Pórtico antiquísimo, también de varios siglos. Sí, era una portada de una capilla de mínimos antiguas del siglo XVIII y que, bueno, conseguimos recuperar para darle forma a la entrada de la capilla, que es un espacio que gusta mucho visitar a quien viene a Preserva Tauro. Rafa, hoy vamos a hacer un reportaje para cortarle un cuerno a una vaca ya mayor que se le puede clavar en la cara. Esto en las ganaderías bravas se suele hacer, pero solo en las bravas, ¿no? Sí, efectivamente, es una labor de mantenimiento que prácticamente solo se da en las ganaderías de toros bravos porque solo en ellas las vacas madres llegan a vivir una edad muy avanzada. ¿Hasta qué edad llega una vaca madre? Bueno, nosotros hemos llegado a tener aquí vacas con 22 años. 22 años, eso ya es muy mayor, ¿no? Se han ganado el derecho a vivir toda su vida en los espacios únicos que representa la ganadería de toros bravos, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar a la vaca, hay que apartarla del grupo y cortarle el cuerno para que no le haga daño, ¿eh? Vamos al lío. Bueno, ya estamos aquí en el campo, este es el lote, ahí está la vaca que hay que cortarle el cuerno. Vamos a preguntarle al mayorado, Paco, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Manegro de Verde? Igualmente. Bueno, ¿cuántas vacas hay aquí? Que no lo sabes. Aquí hay unas 50 vacas en el lote. ¿50 vacas y becerritos? Becerritos con unos 38 breves. Bueno, no está mal. Dime una cosa, ¿en esta época del año ya las vacas han parido todas o este es el final ya, no? Todavía quedan algunas, pero hasta último de marzo están pariendo algunas. ¿Hasta último de marzo están pariendo? Sí. ¿Y paren todas las vacas o algunas? No, alguna queda vacía. ¿Y eso? Alguna porque al menos el año no lo ha venido bien. Hay que sacar la vaca que tiene el cuerno que se le va a clavar. Se le clavan la cara. Bueno, vamos a sacar la vaca, ¿no? Ya habéis que te da lista. Venga, vamos a intentar. La estrategia que vamos a utilizar hoy para no llevar todas las vacas y todos los becerros pequeños que estás viendo hacia los corrales y ajetrearlos demasiado, vamos a sacar el grupo, el lote, a la manga y en una puerta intermedia vamos a intentar hacer una maniobra que es un poco laboriosa de ir separando. El grupo grande que no necesitamos de coger el mínimo número de animales para no darle la paliza hoy de subir todos a los corrales, ¿no? Les estresa mucho y sobre todo ahora que tienen los becerros tan pequeños. Lo que pasa es que es una labor muy complicada que lo tenemos que hacer en una puerta y voy a necesitar que me ayudes para... No, yo he venido a grabar. No, hombre, pero tú yo necesito... No, pero la puerta después, pega un porrazo y la puerta encima. No, no te preocupes, tú te pones la puerta y te agarras bien. Si te empujan, tú empujas más y es que hoy no dispongo de más gente. Así que vamos al lío. Bueno, vamos a ver lo que se hace. Yo voy a echar una mano en las medidas que pueda porque lo de la puerta no me convence nada, que lo sepa. Fijaos cómo con la comida vienen todas las becerras, las vacas y los becerritos, vienen todos detrás del coche a la voz de Paco y también la comida. Cuando Paco les llama es que, cuidado con la rama, es que hay comida. Fijaos los bueyes, son los primeros los que van pegados aquí al coche. Los más grandes son los más grandes, los más viejos y, por tanto, como son los más viejos, son los más sabios. Por eso se han pegado aquí al coche y las vacas y los becerritos detrás. No, Paco, los bueyes los primeros. Vamos, los bueyes. ¿Eh? Los bueyes. Claro que se manda la comida. Los más listos, son los más viejos. Los abueletes del lugar. Me está metiendo la boca en el saco, eso no vale. Está haciendo trampa. Mira, mira, mira cómo mete la boca. Mete la boca en el saco. Mira, 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 mira. Esto no vale. Como fuera el cubuleche. Esto es trampa, esto es trampa. ¡No! Bueno, hemos tenido que parar el traslado. Ahí están aprovechando la comida que ha caído al carril, los bueyes, las vacas. Aquí se ha interrumpido todo. Hemos tenido que parar traslado porque hay una visita en Reserva Tauro. Rafa, la visita es la que manda, ¿no? Bueno, aquí la visita siempre es conocer el día a día de nuestra ganadería y hoy tocaba este trabajo, entonces ellos se lo encuentran y tenemos que hacer este pequeño paréntesis para que ellos puedan pasar y nosotros continuamos hacia nuestro destino. ¿Se han encontrado 50 vacas de golpe? Sí, bueno, es lo normal. En una ganadería de todos los bravos es lo normal que te encuentres. Claro. ¿Soy españoles? Nosotros sí. ¿De dónde sois vosotros? De Almería. De Almería. ¿Y vosotros? De Alemania. Son alemanes. De Alemania. Bueno, la visita aquí en Reserva Tauro conociendo al toro bravo, conociendo la naturaleza y este hábitat maravilloso. Es un paraíso donde vive el toro bravo. Ahora vamos a esperar a que ellos pasen, que sigan la visita y ya continuamos con el traslado de las vacas y de los becerritos. Las vacas se han esparcido por aquí, por el carril. En principio no nos importa que se vayan a su querencia, al cerrado donde estaban, mientras que no se vaya la que tiene el cuerno metido en la cara, que es la que estamos buscando para cortar el cuerno. Entonces ahora tenemos que ir hacia abajo, empujar hacia abajo a las que han quedado, cuidado. Pero la clave está que la vaca, la vaca vieja que tiene el cuerno metido en la cara, no se vaya para arriba. Rafa, aquí están los bueyes, con los bueyes no pasa nada, ¿verdad? Bueno, a los cuernos se los ha puesto la naturaleza para algo, hay que tener cuidado. Qué grandes son los bueyes, ¿cómo se llama, Paco? Salinero. Salinero, es noble, de Rafa no me fío que me engañan. Es regular. Es regular. Dice Paco que es regular, no me acerco. Bueno, vamos a la puerta. Paco, ¿aquí habéis puesto burladeros, por si acaso? El burladero detrás de la puerta. Detrás de la puerta. Mira aquella, mira aquella que no para de comer. Esa es princesa, esa la criaron mis hijas de biberón, es una vaca mansa que nos sirve también de cabestra. Es fantástico para los toros, para los machos es fundamental. ¿Para los machos de cabestro? Claro, van todos detrás de ellas. Vamos a ver a princesa. Nos puedes acariciar. Tuma, toma, ven. Tuma, princesa. Qué grande, ¿eh? Despacito que mis hijos la tienen enseñada a embestir también, ¿eh? No, no me... Mira cómo busca la comida princesa. Hola, princesa. Mira cómo busca la comida. Claro, lo que pasa es que mueve la cara y te da con un cuerno y ya la hemos liado. Qué grande, ¿eh? No, pero esta es mezcla de bravas. No, ella es mansa. Es mansa total, ¿no? No tiene sangre ninguna. No. Ah, entonces no hay problema. No, pero sus hijos sí, sus hijos son mitad bravos, mitad manso. Pero fíjate la confianza que tiene que se viene aquí al coche a comer. Y ella misma se mezcla. Ella le da un bocado a la paja y después mete la boca en el saco. Va mezclando. El pan con el filete. Bueno, princesa, ahí la veamos. ¿Te vas a quedar tú aquí en la puerta, Enrique? No, en la puerta no. Yo voy ahí echándote la vaca y tú vas abriéndole a la que no sea y cerrando a la que sea. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? No. No estoy de acuerdo. Paco, aquí llevo razón que no estoy de acuerdo. Pero si es muy sencillo o si... Sí, claro, es muy sencillo. Yo abro y la vaca pasa o no pasa. La vaca pasa seguro. Lo que tú tienes que estar pendiente es que no se te vuelva. No, pero vamos a ver. Esto no tiene seguridad ninguna porque, a ver, Rafa, si yo abro la puerta, ¿vale? Yo estoy aquí y ahora la vaca pasa. Pasa, sí, y tú cierra. Yo estoy aquí y la vaca está ahí. No, hombre, la vaca se va a ir para arriba buscando al becerro. En teoría. Sí, no. Y si hay unas malas no te montas aquí arriba. No, yo tengo que retransmitir desde allí. No, hombre, de allí está muy lejos. Vente para acá. Yo retransmitir desde aquí. Yo no abro la puerta ni loco, vamos. Se vuelve la vaca y ya la hemos liado. No, hombre, ¿cómo se va a volver? Yo te veo. No, no, pero vente y me acompaña una, por lo menos. No, no, no. Vente, hombre. Hazme caso, Enrique. Venga. Venga, dale, Paco. Vamos a quitar los bueyes, porque los bueyes son los primeros que se quieren ir para arriba. Entonces se ponen en la puerta y no dejan entrar las vacas. Entonces lo van a pasar a otros cerrados. Esto todo es con la cabeza, porque claro, a la fuerza, adiós, las vacas se van para abajo. A la fuerza no le ganas tú la partida a los animales bravos, tiene que ser con cabeza. No, 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 no. No, 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 no. Toma, toma. Toma. Ya lo que han quedado han sido dos vacas, ¿no? Las dos vacas. Ve con Paco a traerte los bueyes. Venga, los bueyes no hay problema. Corre. Venga, vamos a por los bueyes. Que te gane hoy el jornal. Paco, por detrás, los bueyes se van. Enrique, córtale que se te van, córtale arriba, Enrique. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ven allá, hombre! ¡Bien, Enrique, bien! ¡Bien, Enrique, bien! ¡Mirá! ¡Vote, güey! ¡Ya están aquí! ¡Ya vienen para acá! ¡Vio la vaca sola! ¡Cuidado! ¡Que se salen la otra! ¡Cuidado! ¡Que se vuelven! ¡Se vuelven a la carencia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuando sale la larva, pues infecta la herida! ¡Claro! ¡Hay que hacerlo antes de que llegue el verano! ¡Efectivamente! ¡Ahora hay que apartar las vacas! ¡Que digo yo, Enrique, que hoy sudará la camiseta en algún momento! ¡No! ¡Halto de los corrales estoy yo ya dirigiendo la operación! ¡Anda! ¡Empuja por aquí! ¡Venga, vamos a los burladeros! ¡Mientras haya burladeros, no hay problema! ¡Bueno! ¡Viva! 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 Bueno, ahora hay que cortarle el cuerno, que tampoco es fácil ¿no? porque el cuerno está durísimo. Claro. Sobre todo en la posición en la que lo tienen. Que en la manga con la vaca libre pues probablemente nos eche la cara abajo y sea muy complicado el poder acceder de una manera más o menos cómoda para poder cortárselo ¿no? Entonces estamos barajando el meterlo en el cajón de cura que tenemos y sujetarle ahí la cabeza y accederle de frente que siempre va a ser más sencillo. Bueno, vamos a ver el cajón de cura donde va a entrar la vaca. Se trata de inmovilizarla, que sufra lo menos posible de estrés y sobre todo poder hacer la operación de cortarle el pitón. Rafa, el cajón está estudiado para ese tipo de intervenciones. Sí, efectivamente el cajón moderno hoy en día trata de inmovilizar al animal, las puertas laterales se le cierran para evitarle la holgura, que le haga movimientos que puedan lastimarse. O sea, la parte esta lateral, esto se pega hacia adentro, ¿no? Efectivamente, ves aquí tiene un tornillo sin fin que le va dando vueltas y van las dos paredes al mismo tiempo cerrándose para ajustarse al tamaño del animal y evitar que tenga holgura para que se pueda lastimar. O sea, que el animal no se mueve, se queda encajonado y después esto se puede abrir. Claro, luego tenemos la posibilidad de acceder a las distintas partes del animal a través de una serie de ventanas que nos permiten acceder, por ejemplo, a una cornada o alguna herida que tenga el animal y poder actuar sobre ella con seguridad para él y para nosotros. Y la parte delantera es donde mete la cabeza. Sí. Es esta reja que se puede quitar, supongo, ¿o no? Ah, se abre todo. Una vez que ya está cogido, se abre, ¿vale?, para tener la seguridad de que el animal está sujeto y normalmente se le coloca una careta que le tapa los ojos para que el animal, al no ver, al ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Se tranquiliza más. Se tranquiliza más. Hoy tenemos el problema de que como las vacas tienen los cuernos hacia abajo, no le vamos a poder poner la careta. Entonces, la labor, una vez que la vaca esté cogida, tiene que ser muy rápida, ¿no? Hay que hacerlo rápido. Claro, efectivamente. Bueno, y lo importante es que la vaca no salga para acá porque estamos nosotros. Eso también es... Esta es la celda de seguridad, ¿no? Exactamente, es hasta que el animal está cogido, tenemos este primer portón. Ya por aquí no puede salir la vaca, pero aquí estamos teóricamente seguros. Eso, ¿para qué, saco? Para que no caigan las moscas. Para que las moscas no se le infecten, vamos. Es un cicatrizante. Un cicatrizante. Y tiene un agujero importante, ¿eh? Claro, mira, tenía metido ya un dedo de pitón dentro. Ah, si ya tenía todo lo que tenía metido. Se estaba dando una cornaya a sí misma. Claro. Fijaos que el otro cuerno ya se le cortó hace algún tiempo, ¿eh? Cuidado. Y ahora ha habido que cortarle este, pero le puede crecer, le puede seguir creciendo. O sea que hay que estar vigilante por si le crece y se le vuelve a clavar, traerle otra vez y cortarle de nuevo el pitón. Pero bueno, fijaos la herida que se le había hecho. Ahora, como es invierno, no hay mucho mosquito, no hay mucha mosca. Y teóricamente no se le infectará. Así que, fijaos, este es el trozo de cuerno que se le ha cortado para que no siga clavándose en la cara de la vaca. ¡Vamos a la vaca! ¡Vamos! para la becerra que había aquí se había quedado sobre se arrancaba todo afortunadamente ya se ha metido con los demás con los bueyes con las demás vacas y ahora ya una vez que le hemos cortado bueno no se lo hemos cortado nosotros se ha cortado paco y rafael le han cortado el cuerno a las vacas a las dos ya vuelven al cerrado con el resto de las vacas y ya están tranquilas ya no le hace daño el pitón que era de lo que se trataba ahora en cuanto le abra la puerta teóricamente van a salir hacia arriba que es a su carencia natural